hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta es sobre el funeral de jules fianchi y bueno como ustedes saben mañana 21 de julio en nissan francia se hará la se hará el funeral del ex piloto de la desaparecida escudería marusia fórmula 1 jules fianchi tendrá lugar mañana martes a las 10 de la mañana en la ciudad francesa de nissa donde precisamente era la ciudad natal de del fallecido piloto francés el último adiós se hará en la catedral de saint reparat así se ha hecho se ha hecho se hizo saber en en el twitter oficial del del fallecido de la hora fallecido france piloto francés de fórmula 1 quien fue integrante del equipo recordemos que bien que fue integrante de la ferrari driver academy debutó en el equipo marusia en el año 2013 recordemos y además su mejor su mejor resultado fue en el año 2010 en el gran premio de mónaco con el equipo virgen y además también fue el piloto de pruebas del equipo force india fue un gran piloto y lamentablemente falleció falleció muy joven a los 25 años falleció cuando estaba nueve meses en coma desde su accidente en el gran premio de japón del año pasado y ya todos sabemos que el número 17 no lo va a elegir ningún piloto debutante en la fórmula 1 así que espero que sea muy emotivo el adiós en francia para el piloto francés bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera chao